Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video 3, 2, 1 Señoras y señores con ustedes El artista, el faraón del ritmo Delfín Kingsman, el aplauso merecido Muchas gracias pueblo, gracias ¡No pueden ser! ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre de esa noche? ¡Eso! A los que siguen entrando, bienvenidos, si se han puesto ¡Hácelo más! Ahora más que nunca, en ese sitio junto a mí No abandones de amor Que me entrego y no puedo resolver ese sitio tu calor Ahora más que nunca, en ese sitio junto a mí No abandones de amor Que me entrego y no puedo resolver ese sitio tu calor Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándose mis sentimientos Llevándose mis sentimientos Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándose mis sentimientos Llevándose mis sentimientos ¿Cuántos están alegres esta noche? por estar con la vida ¿cuántos de estar con su amorcito a su lado? a ver, alce la mano a los que están con el amor de su vida los que están con un amor pasajero los que tienen un amor en los Estados Unidos ¡hasta el fin! ¡eso! los que tienen un amor en Chicago si quieren enviar una cartita ya lo pueden hacer que nos viajo el 21 para cantar el 23 de diciembre en Chicago ¡hasta el fin! me duela al saber que si no paso más es un setero de amor y que te vas a marcar si no te volvieras a un dolor que mi corazón me duela al saber que si no paso más es un setero de amor y que te vas a marcar sin motivo de razón no te volvieras a un dolor que mi corazón ¡eso es aquí para ti abandonarme! ¡eso es aquí para ti abandonarme en los Estados Unidos! ¡salle para ti abandonarme en los Estados Unidos! llevándote en los Estados Unidos No puede ser, son campeones, ¿no? ¿Dónde está la gente llonera, los que ya volvieron de Estados Unidos? Vamos a bailar esta canción. Una de las canciones que debe sonar. Hasta el fin. Empacó un par de camisas y un sombrero, su vocación de aventurero. Seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó. Y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa. Y le suplico a su Dios crucificando en la repisa el resguardo de lo suyo. Y perfuró la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier corrida. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. Porque el mojado precisa comprobar conmigo. Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue. Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue. Como quisiera saber si algún día volverá. Como quisiera saber si algún día volverá. Ahí me duele el corazón cuando me acuerdo de ti. Ahí me duele el corazón cuando me acuerdo de ti. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin. ¿Dónde está la pareja más alegre de este año? ¡Eso! ¡Gracias General Morales! ¡Este bonito recuerdo! ¡Hasta el fin! ¡Eso! Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue. Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue. Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue. Ahí me duele el corazón cuando me acuerdo de ti. Ahí me duele el corazón. ¿Dónde están los que saben bailar en grupos de danza? ¡En la música folclórica! ¡Hasta el fin! Bueno, si quieren el nuevo disco de Delfín, solamente tienen que pedir, ¿a dónde nos enviamos? ¡Viva la hernia! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Y lo primero, que viva la libertad Y que vivan los solteros, a ver, solteros Los que no se casaron este año Los que van a casar en 2017 ¡No pueden ser! Muchas gracias, público ¡Esa es la alegría! ¡Eh, eh, eh! Gracias, Brian Records Internacional Interprovincial Intercantonal Y hoy, en General Morales ¡Eso! Ahí está la mascota de Brian Producciones A la pareja más alegre le regalo esa mascota No puede ser, vea ¡Sí! No, no está bravo ¡Eso! ¡Recuerdos de la vida! Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué pasó a los hinchas de la liga? ¿Por qué están tristes? ¡Liga! ¡Eso! Legal y legal ¡Hasta el fin! Esta canción me hace recordar De un amorcito que se fue Y nunca regresó Y nunca regresó Solo sé que ya está casada Tiene cinco hijos Y el marido se ha ido dejando No puede ser Bueno Ella está en los Estados Unidos Y yo en Ecuador Cantando y bailando Con mi gente linda De General Morales También me hace recordar Esta canción De otro amorcito De mi amigo Que pasó la misma historia Mejor no le cuento ¡Hasta el fin! Muchas gracias Saludos a la Policía Nacional Gracias por el respaldo de todos ¡Y que vivan los solteros! ¡Eso! Si es que van a viajar A los Estados Unidos No se casarán ¡Qué favor! Un mes Dos meses de casado Se van dejando A la pobre esposa No puede ser Si es que se van los dos Bien Y si no Mejor váyase soltero En las fiestas de Socarte Suena la ovejita del vecino ¡Uh! 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 Muchas gracias Público Gracias ¡Eso! Bueno El 23 de diciembre Estamos en Chicago La ovejita del vecino Caramba Es muy loca Cuando pasa solita La ovejita del vecino Caramba Es muy loca Cuando pasa solita No tiene miedo No tiene miedo Ni al lobo Carajo Cuando pasa por el monte Bandida No tiene miedo Ni al lobo Carajo Cuando pasa por el monte Bandida ¡Eso! La ovejita del vecino La ovejita del vecino Bandida Para llévate a España Y me pasa a mi mochito Bandida Para llévate a España Y me pasa a mi mochito 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 Eso Ya llegó Mis panas Eso Pero vendrá con algo No vendrá con mano vacía No, no, broma No más eso Saludos para todos Mis panas De todas las comunidades De Socarte Ya saben El cantante del pueblo ¡Hasta el fin! ¿Sí o no? ¡Eso! Esto es para Brian Producciones Oiga, dime probando Que ha sido, vea ¡Eso! ¡Vamos ahí! La ovejita del vecino Caramba Es muy loca Cuando pasa solita La ovejita del vecino Caramba Es muy loca Cuando pasa solita No tiene miedo Ni al lobo, carajo Cuando pasa Por el monte, bandida No tiene miedo Ni al lobo, carajo Cuando pasa Por el monte, bandida ¡Hasta el fin! ¡Eso! La ovejita del vecino Es muy celosa, caramba Cuando pasa por mi casa Residentes en Cuenca La gente de Cañar Asogues Huelequil La troncal ¡Hasta el fin! Esta canción me hace recordar De mi segunda esposa No, no, mentira Es una de las historias Por despecho Por despecho y la venganza Sin querer yo me casé Por despecho y la venganza Sin querer yo me casé El gentil de soledad Me llevo ese mal camino El gentil de soledad Me llevo ese mal camino Ahora estoy arrepentido Porque yo me he dado cuenta Ahora estoy arrepentido Porque yo me he dado cuenta Me doy cuenta que no es mío La pareja que yo tengo Me doy cuenta que no es mío La pareja que yo tengo ¡Hasta el fin! ¡Eso! Ahora todas las chicas que están Al frente En el palco Quisiera tenerte nuevamente Cuando quisiera tenerte Nuevamente junto a mí Si contigo yo era todo Tú eres mi media naranja Si contigo yo era todo Tú eres mi media naranja ¡Hasta el fin! ¡Eso! Ahora siento que estoy solo Antes de ir con mi pared Ahora siento que estoy solo Antes de ir con mi pared Ya no puedo resistir Quisiera volver contigo Ya no puedo resistir Quisiera volver contigo ¡Eso! Bueno, vamos a cantar Solo éxitos Solo éxitos Para recordar esos buenos tiempos De nuestra música nacional ¡Hasta el fin! ¡No puede ser! Recuerdos de la vida Ay, qué angustia que tengo De llorar Sin ver a mi guambra querida Ay, qué angustia que tengo De llorar Sin ver a mi guambra querida No sé cómo podré consolar Esta triste pena Esta triste pena De mi vida No sé cómo podré consolar Esta triste pena De mi vida ¡Eso! Me duele el corazón Al no ver A mi guambra querida Que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo Yo te quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo Yo te quiero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los hinchas de Barcelona Carambas Arriba la mano ¡Al fondo! ¡Eso! ¡Los hinchas de la liga! Capaz que me tomo una copa Después de esta canción ¿Ok? ¡Eso! ¡Vamos ahí! Ay, qué angustia que tengo De llorar Sin ver a mi guambra querida Ay, qué angustia que tengo De llorar Sin ver a mi guambra querida No sé cómo podré No sé cómo podré consolar No sé cómo podré consolar Esta triste pena de mi vida No sé cómo podré consolar Esta triste pena de mi vida Amigo a mi guambra querida Amigo a mi guambra querida Que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo Yo te quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo Yo te quiero ¡Viva el DJ! ¡Viva el público! ¡Viva el presidente de la junta parroquial! ¡Y que vivan los vocales! ¡Y que vivan los vocales! ¡Y que vivan los vocales! ¡Viva el Teichacurita! ¿Dónde está? Hoy no ha venido Eso Y para todos los Amigos Maestros Profesores ¡Vamos ahí! La gente más alegre Sale en mi día Esta noche El grupo más alegre ¡Arriba, arriba! ¡Sale, vida! ¡Hey, hey, hey! ¡Bienvenidos! Ahora sí Vamos a convertir Socarte En baile general Este es Bailo Terafia Con el fin ¡Azle! ¡Eso! ¡Cantamos! Cuando me fui A Nueva York Pensé encontrarme Con mi amorcito Ella vivía En Nueva York Y trabajaba En torres Genelas Una llamada La recibí Solo me dijo Ay, Dios, mi amor Un mal recuerdo Y yo la viví Los periodistas No he terminado ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Don Juan Ese momento No le salvó Ni el dinero Ni la religión Sé que te quedas Ya sepultada En los escombros En torres Gemelas ¿Cuánto quería Estar contigo? Nunca pensaba Que vas a morir Diosito lindo No puede ser No puede ser Solo llorando Podré olvidar Llegar A ese lugar Donde era Las torres gemelas En la gran manzana De Manhattan No puede ser No puede ser No puede ser Dios mío Ayúdame Es el fin ¡Cantaré! ¡Cantaré y bailaré ¡Cantaré y bailaré! En la vida En la vida y el amor Bueno Los que no bailaron Y las torres gemelas Capaz de repetir Solo esa parte La parte cantada Nomás Los que están Al fondo ¿Cómo están? Eso, eso Alce la mano ¡Arriba! A la chica Que está con sombrero blanco Un saludo coreal ¡Eso! Solo por ustedes Por este cariño Grande de Delfín Voy a repetir Esa canción Pero quiero ver Cómo mueven esa parte A ver, señor camarógrafo Aprovechese ¡El grupo más alegre! ¡Uh! ¡Más alegre! Hay canciones Que nunca pasarán de moda Se baila en Navidad Se baila el fin de año Se baila en carnaval Se baila en día de la madre Día del padre Se baila en bauticio Matrimonio Confirmación Hasta se baila En el divorcio ¡Eso! ¡No puede ser! Cuando me fui A Nueva York Pensé encontrarme Con mi amorcito Ella vivía En Nueva York Y trabajaba En torres gemelas Una llamada La recibí Solo me dijo Dios, mi amor Un mal recuerdo Y yo la viví Los pedoristas Los pedoristas Los exterminaron Hasta el fin Bueno Ya vamos a pasar A dejar los discos ¿Dónde están los encargados ¿Dónde están los encargados De los discos? Ese momento No le salvó Ni el dinero Ni la religión Sé que te quedas Ya sepultada En los escombros De torres gemelas Cuanto quería Cuanto quería Estar contigo Nunca pensaba Que vas a morir Diosito lindo No puede ser Solo llorando Podré olvidar Muchas gracias Saludos para Todos los organizadores Para todos los priostes Y que viva la directiva ¡Eso! ¡Chumir! Aguardiente de mi tierra Bueno, este disco va Para la primera pareja Enamorada de esta noche La clave es Que tiene que dar un beso A su pareja Y se lleva el disco ¡Eso! A ver, a ver Repita, repita ¡Eso! Y a Doloso También, también A ver, mi caballero Por favor Se da un besito Y se lleva el disco A ver, a ver ¡Eso! También A ver, dale un besito Dale un besito Y se lleva el disco No Solamente las parejas Enamoradas de esta noche A ver, a ver Tenga la bondad ¿Sí? A ver, a ver ¡Eso! Saludos para El Indio Cantor de América Que ya está Por ahí cerca Y ya está Calentando las cuerdas Vocales hasta el fin Cuando me fui De mi tierra Cuando salí De mi tierra Solí ¿Cómo dice esa parte? Con lágrimas Me despedía Salí dejando A mis padres Y a ti mujer Y a mis hermanos A ver, la gente Sionera ¿Qué pasó? ¡Arriba, Celería! Aquí muy lejos Solo lloro Aquí muy lejos Solo sufro Tengo noticias De tu vida Me dice que Ya estás Como otro Ni siquiera Tienes en tu mente Tú ya no sufres Ya no lloras Es porque tienes Otro amante Es porque tienes Otro amor Un disco más Seguro Ya, ya, ya Ya le doy Al fondo ¿Cómo están? ¿Cuántos discos Falta por allá? No puede ser No puede ser Eso Esta canción me hace recordar Cuando me fui por primera vez Los Estados Unidos Cuando me negaron La visa Por primera vez A pesar de tus juramentos A pesar de tus juramentos Quebrantaste Este cariño Tú mataste A nuestro amor Mientras yo lejos Sufro y lloro Por llevar algo A mi casa Capaz de dar Este disco ¿A quién? A los que están bailando Más alegre Solo esperaste Que me vaya Solo esperaste Que me aleje Me traicionaste De ser mi ausencia Me traicionaste De ser mi ausencia Ya no quiero Volver a mi tierra Ya no quiero Volver a verte Quiero olvidar De aquí muy lejos No quiero verte Nunca más Presente ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta siempre! El aplauso fuerte Para Delfín Muchas gracias Grandes amigos Quieren estar con nosotros Esta noche especial Antemano Agradecer infinitamente Al señor Jorge Vinicio Loja Cajuana Desde los Estados Unidos Que hizo lo posible Que Delfín Nos esté deleitando Esta buena música ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!